Es que no puede haber favoritismo No puede haber favoritismo No puede haber favoritismo Esa es el libro de favoritismo No puede haber favoritismo Oye que es lo que es Todavía me dio un traguito leve Esto es algo tu sabes No se porque Manuel yo no se que fue lo que me metió en un pote ahí Ehhh Primero con el no Se la voy a poner Atento Ve en serio viste Ehhh Con pulo No a ti no te la voy a poner Men pero yo te tiré ya Como Dios no va a sonar Y te la puse No te voy a dar mal nombre Y no me puedo responder el tema del canto Tu no canta ni porque hablo mismo No me puedo responder yo mismo Saca algo bacano Productivo No ahora tu vas a ver con Chacho Tu vas a ver con Chacho Tengo Small G para lo que hablo entero Mírese uno que la va a poner Pupilo de Chacho Eh pupilo de Chacho dice el G me dice que no yo digo que si Oye Aquí nadie tiene Cotorra Para llegarle a uno Porque uno ha evolucionado Y cuando empece el movimiento que Esta claro Fue mierda para todo el mundazo Y no me lambra el tema de Andy que tu interpretaste Jejeje Si que fue el que lo escribió Oye men demasiado cotorra demasiado capo Díganle a los amores tuyos Los novaticos esos que yo bote Que tu recogiste Que dejen de estar buscando puertos en este movimiento Que uno tiene los verdaderos cuchillos Uno lo puya Uno no es rabia Rabia de you Uno es Como se dice esa vaina Táctico Oye Uno es táctico Que es Uno tiene Uno tiene los verdaderos talentos Ustedes no tienen nada Y nosotros lo hemos demostrado Porque los temas que más se ha pegado aquí Yo te voy a decir ustedes lo que más se ha pegado Mira Las menores de Montellano Ay Mierda para todo el mundazo Sigue La tipa del video Sigue Ahora te toca Sigue Sigue con otro No me acuerdo Ya me voy Eh Tú la fuese Si Tu la fuese Si Gano Un tema que se haya pegado a Montellano que yo no tengo Uno Jejejeje Y después hablan Ah si hubo uno 12 minutos Ah Ah no yo lo mencioné 12 minutos pero me menciono Osea que le paso como se pegó Fue ese chismo No me diría que vi porque no veo que mencionarlo Jevil Tiene dos temas alante Y son tres Y son tres Y te vamos a tirar Tira dos temas Que nosotros estamos tirando los tres Chacho te va a tirar los tres juntos Las tres respuestas Para que tú sabes que ganas y tienes el último Y le paso una encuesta quien ganó Montellanero Music Digo Montellanero Ese tema es mío Te mandé el mismo que juntara Va a ser Montellanero volumen 2 Barbarazo Barbarazo ¿Está bien Aslo? Va a ser nueve minutos ahora Barbarazo Después que te llevan un 100 Por lo que jamás son copias Déjame aclararte algo En baile de no cantarismo Misa no la perdiste la idea de que Mentira para que lo mencione y no lo menciono Y joder 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 Para que no lo mencione y no lo mencione Para que se encojone el amor Siguen haciendo oraciones Busquen eso los fanáticos Que te vean que está copiando También hay un tema mío en el mistake Que salió mucho muy primero que eso Que dice Te comprimo Primo Y lo mismo hace en ese tema En la vaina de los popó En la vaina de los gafos Y esa vaina Se ponga seis filtros Que le pague 500 dólares 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 Para que se pegue Y con ese tema No, 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 no te tengo que pagar Si viene arrodillado a mi casa Gravamos y te pegamos Llama su nombre loquito Eh otra vaina Batender Dame un salgo ¡Pura Batender! ¿A que no sabían eso? Si lo sabíamos ¿Lo sabían? Los fanáticos no te han enterado Que es puro Batender Y tengo una foto por acá Que la vamos a subir No, no, no Después Eh... Te tiro un beso puro ¿Un beso o un verso? Un verso Ah yo te tiro un beso Jejeje Cambia la raza Si Con una extranjera Con la que yo chateo Tu hermana que estoy afuera Jejeje Si esta arriba la morenita Oye que hay Soltamos todo Y toda la vaina Y no me mencione Porque si me menciona Cabrón ¿Cómo es la joda? Puro no joda 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 Estoy indeciso Hola pa jordan 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 Fiel manejador El mirador Y escritor En la página Saludos para el chochi Yo sé Y chochi El desconocido Ah el desconocido Que nos apoya Es Morty El patrón El patrón Cati 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 Tú estás fría mi amor No joda 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 Oye Jordan Está frío Estos micrófonos son Estos micrófonos son Ustedes saben que lo que es Ya la entrevista se acabó para ellos Yo mismo voy a entrevistar yo mismo Oye Yo que aquí creo de agarraba No agarraba yo lo voy a romper Yo lo voy a llevar A ver el Puro Esa gente mentira muchísimo Y yo como el papá Men Agarra ahí Me pregunta Puro a Miguel ¿Cuáles son los tres monumentos? Jejeje Él te va a responder Yo voy a ser como de Puro ¿Ok? Graba Jeje Oye 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 Tienes solo tres monumentos Tú no te acuerdas de la papá Agarra Te acuerdas de eso Ah si Esos son los tres monumentos Y jugar tu maldita madre Daes la fama hasta aquí con nosotros Tú sabes tripearlo Así que háblame Eh Jimmy Mix Jimmy Mix Jejeje Jimmy Mix Eh Pero bueno son tindadaos Porque estamos trabajando En los verdaderos temas Xochicraft.com Montellano Music.com Extinción Edition Jejeje Y esta la baile que esta fría Blocke Urbano Blocke Urbano Ah no No es Blocke Urbano No es Blocke Urbano Blocke Urbano Saborurbano Saborurbano Bueno Saburubano Saburubano Mis palos El Colín La hermana de Gilbert Y yo me desayunaya de Gilbert No le hagas caso está borracho Y Georgina China la diva la que me da la alegria ¿Crees que lo que es? ¿En qué te saben de Aguillac? Vamos a grabar ahora Cutapila. Llaga ¿Quién es? Rian ¿Quién es Georgina? Georgina Su mamá Tú lo entiendes más fue coña Sí, pero